Buenas mis leones y mi leona y hoy os traigo un tratamiento que me he hecho en mi pelo hace muy poquito Ahora voy a dejar una serie de críes y entre en medio voy a decir cómo fue el proceso del tratamiento Bueno, sí, yo he más criado infantil de mi hija porque yo tengo, si os dais cuenta, la cara pequeña Voy a hacerme el alisado, voy tarde, si me dejan grabar lo grabaré para que lo veáis Y vamos a ello El miércoles de la semana pasada, no, sino de la otra, me hice un alisado, creo que era enzimático Si me equivoco, ya alguien de la academia lo ve, por favor, ponedlo y decís No, no era enzimático, era esto Creo que era enzimático, no me acuerdo bien Eso ciertamente huele genial No puedo negar que no oliera bien Olía muy bien comparado con otros tratamientos que yo me he hecho en el pelo Fui, lo primero que me hicieron fue lavarme el pelo Estando ya el pelo limpio, tres muchachas, porque de verdad tengo una cabeza interesante Me secaron el pelo y lo que hicieron fue dejarlo húmedo Cuando ya estaba el pelo húmedo, hicieron secciones y cogieron mechones por mechones Me fueron aplicando el producto Y de verdad que me aplicaron bastante producto Yo eso no lo puedo negar Cosa que en otros sitios donde yo he ido a hacerme tratamiento Ha faltado producto y os puedo asegurar que era hasta tres veces más caro De lo que a mí me han cobrado, que después lo diré ¡Gracias! 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 Estando ya el pelo completamente todo el pelo con mi producto Cogieron cepillos secados y nada, pues estirar el pelo y a secarlo ¡Gracias! 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 Cuando ya estaba el pelo seco, hicieron particiones y cogieron una plancha Y con pequeños mechones de pelo empezaron a darle sus respectivas pasadas a cada mechón Eso fue un miércoles El jueves yo me volví a pasar la plancha para poder fijar más el tratamiento en el pelo Hice lo mismo, me dividí el pelo y fui cogiendo pequeños mechoncitos por toda la cabeza El viernes fue ya el último día Al llegar me lavaron el pelo, me pusieron una mascarilla Que deja el pelo alucinante Es maravilloso esa mascarilla Directamente, no sé qué mascarilla es, pero es fantástica Me pusieron la mascarilla Me volvieron lo mismo a secar el pelo, pasar plancha Y de verdad, yo ya necesitaba un corte de pelo Yo ya no sé ni cuánto tiempo hace que no me cortaba el pelo Estando el pelo seco, como yo lo quería, era el pelo recto Me cortaron el pelo Llevo el pelo super regla mío Y hoy es la segunda parte Y además dejo mi al medio Y es la segunda parte para fijar el producto Así que cuando fijas el producto se va el pelo al aire Y ya se verá como ha quedado realmente el tratamiento Y ya se verá como ha quedado siempre el tratamiento voy a decir varias cosas la academia en serio tenían una limpieza y pulcritud que es para darle un premio os lo digo ya tal como llegas te están tomando la temperatura te están dando desinfectante para las manos te dan una bolsa de práctico para que tú metáis tu chaqueta y tu bolso para que no estén en un momento en contacto con la zona de trabajo están todo momento desinfectando las sillas es decir, si alguien se ha sentado inmediatamente están desinfectando las sillas están desinfectando la zona de trabajo todo es desechable, todo es retirar todas sus herramientas de trabajo y todo lo que utilizan se desinfecta y se limpia de un cliente a otro por lo cual te sientes seguro es decir, tú estás en esa academia y tú te sientes seguro porque estás viendo cómo están haciendo las cosas bien, correctas como se debe de hacer los profesores que hay son muy amables son de verdad uno de ellos que yo lo conozco que se llama René es una persona maravillosa y es que no puedo decir nada malo porque solo puedo decir maravillas de él como profesional y como persona yo al tener un cabezón hermoso dejámoslo ahí me pusieron tres muchachas que de verdad las tres trabajaron bien rápido, fueron amables mantuvieron en todo momento una higiene de verdad me asombraron y en ningún momento ni se quitaron mascarilla ni no en serio es decir alucinante y ahora me voy a preguntar bueno y cuánto te ha costado el tratamiento como el tratamiento me ha costado 60 euros por lo cual me parece barato fuera parte yo pagué mi coste de pelo lógicamente teniendo en cuenta que yo siempre he necesitado dos tratamientos para conseguir que mi pelo realmente esté liso y que no necesite plancharme el pelo es decir simplemente lavarme y que el pelo se seque con un chécado si he conseguido el objetivo que yo quería que era eliminar volumen lo he eliminado tengo menos volumen he reducido bastante el encrespado de mi pelo cierto lo he logrado pero no no he ido buscando lo que es el alisado así como a mi me gusta que es un alisado plancha para eso si es verdad que necesito otro tratamiento tener en cuenta que mi pelo es muy poroso es muy grueso y es muy duro así hay que darle mucha caña a mi pelo para que el pelo quede muy lacio seguramente alguien con el pelo mucho más fino que yo con un tratamiento tiene sobra y consigue ese alisado que ella va buscando y vamos y perder volumen de forma absoluta si te ha gustado el vídeo dame en like si no estás suscrito ya has visto casi todo el vídeo suscríbete lógicamente alma de cántaro activa la campanita para que yo te informe de cuando subo un vídeo o realizo un directo de todas formas te informo que todos los lunes al lunes de mañana hay nuevo vídeo siempre que ese mes sea posible y los últimos viernes de cada mes tenemos directo también informo que va a haber una nueva sección en el canal y de verdad no lo podéis perder todo lo que se viene en este canal porque va a ser una auténtica locura así que nos vemos en el próximo vídeo del mundo beauty y chao no lo podéis ver no lo podéis ver